La Municipalidad de la Municipalidad Y muchos vecinos me preguntan, se los gastaron, ¿de qué? ¿Recuerdan las palabras de Nayib Bukele que decía? Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba y esto es una muestra de que es una realidad Bueno pues la Municipalidad no es rica, pero lamentablemente esta administración está sobrevalorando las compras Que alguien me explique, ¿por qué no comprarle a la fábrica que hace las pinturas por ejemplo? Aquí vemos la factura de compra de la pintura que la Municipalidad utilizó para pintar los alrededores de la muni La compró por 15.650 quechales, las 7 cubetas de 5 galones cada una Y las compró en 4 colores, pero esta es de la de color amarillo También compró rojo, blanco y negro En total 63.000 quechales Hagamos el ejercicio Coticemos en Sherwin Williams La pintura que utilizó la Municipalidad para los alrededores Ellos respondieron con el precio de cubetas de 1950 quechales O sea, las 7 cubetas de un mismo color Cuestan 13.650 Y también nos dieron los precios de los otros colores En total comprando en la tienda del fabricante Toda la pintura costaría 54.600 quechales Es decir, un ahorro de 8.400 quechales ¿Cuál es la gana de comprar 13% más caro? Muchos dicen que Sherwin Williams Y muchas otras empresas No le venden a crédito a la Municipalidad Porque no me canta Por esa razón No arreglan la bomba de lo de Reyes O la de Llanos de Santa María Ya ni el mismo financiista del alcalde Le da crédito Imaginen que todo lo que compra en casa Lo compre al doble del precio Nunca le va a rendir el dinero Además, en esta aceitera Donde la Municipalidad compró la pintura En lo que va esta administración Va gastando 337.000 quechales Con 22 facturas Y en su mayoría Hemos detectado Sobrevaloración de precios Ojo No están violando la ley Usted puede comprar al precio más caro si quiere Usted puede ir al mercado Y comprar el chile de aquetzal O bien Comprar El chile del mismo tamaño En otro lugar Al doble del precio Pero si no le alcanza No venga después a chilear Que no tiene piso ¿Quieres recibir Un aviso en tu teléfono Cuando saquemos una noticia? Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp Envía un mensaje Al 3050-3002 Y recibirás un enlace Para ingresar Ahí le das Seguir Y activar las notificaciones Aún no hay 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 no Gracias.